Mi nombre es Cristina Villó, llevo el área de internacionalización del IBEX. El IBEX es el Instituto Valenciano de la Exportación, la agencia autonómica, que depende de la Consejería de Economía, Industria y Comercio, para apoyaros en vuestros procesos de internacionalización. En estos momentos somos unos convencidos, más que nunca llevo más de 20 años en el ámbito de la internacionalización, la gente que tengo en mi equipo llevan todos más de 10 y 12 años en esta actividad, pero ahora mismo somos unos convencidos de que realmente tenemos que apostar por estar fuera, pero es verdad que no todas las empresas están preparadas para estar fuera o para empezar a salir. Entonces nosotros lo que os invitamos, puesto que tampoco voy a tener mucho rato para entrar en detalle en todo lo que hacemos, es que nos llaméis. Yo os voy a dejar ahí mis tarjetas, que nos llaméis, que nos preguntéis y en la medida en que podamos un poco facilitaros o enseñaros a dar esos pasos que toda empresa necesita para empezar a ir avanzando en los mercados internacionales, lo haremos. Entonces, bueno, en ese sentido ponerme a vuestra disposición y yo creo que es casi el objetivo de esta charla. Simplemente daros tres datos, en estos momentos el sector exterior está aportando un 2,5% al PIB español, al crecimiento del PIB español. Si no fuera por el sector exterior la economía de España estaría decreciendo un 4%, estamos decreciendo un 1%, estaríamos en un 4% de decrecimiento, con lo cual la importancia del sector exterior es fundamental. Además, con las tasas de desempleo que en estos momentos tiene España, hay una relación virtuosa entre internacionalización y empleo. Alemania, que es la segunda economía exportadora a nivel mundial, dos de cada cinco empleos dependen del sector exterior, con lo cual nosotros somos unos convencidos de que el apoyo al sector exterior tiene que ser por parte de todas las administraciones fundamental para ir incrementando o ir favoreciendo el desequilibrio que tenemos en estos momentos en cuanto a las tasas de desempleo. El sector exterior es capaz de generar empleo y sobre todo en aquellas empresas que ya están internacionalizadas, de mantener un empleo estable, consolidado y además de recursos humanos formados para el crecimiento de España en estos momentos yo creo que es fundamental. Y hay tres tendencias que no quiero dejar pasar, que yo creo que nos dan también buenos inputs en cuanto a que el sector exterior puede contribuir a ese crecimiento que esperamos que empiece a remontar ya la economía española. Y son tres tendencias en las cuales todas aquellas instituciones que estamos en el comercio exterior somos unos convencidos y las estamos impulsando. Una, el que es necesario incrementar la base de empresas que estáis empezando a exportar. Una segunda, que es necesario diversificar el destino de las exportaciones. Y una tercera, en que es necesario también diversificar los sectores productivos de nuestros territorios. En este sentido voy a ir muy deprisa, porque esto ya os lo he pasado. Bueno, este mapa es que me gusta mucho porque veis que Europa ya no es el centro del mundo, que en estos momentos ya hay otras zonas del mundo que empiezan a ser el centro del mundo. Estas son las tres tendencias que os estaba comentando, pero esta diapositiva me gusta especialmente. Esta diapositiva versa sobre el número de empresas exportadoras en la comunidad valenciana. Nosotros hemos identificado que empresas que tengan tamaño para exportar en la comunidad valenciana estaríamos de las prácticamente, no sé, unas 200.000 empresas que pueda haber aquí en la comunidad valenciana, 40.000 tienen tamaño para poder estar en el mercado exterior, para poder exportar. De esas 40.000, en estos momentos hay 18.500 empresas que están exportando. Pero lo fundamental no son esas 18.500, sino que en un año la cifra de empresas que han empezado a exportar, la cifra de empresas exportadoras se ha incrementado en casi un 15%. Eso es un hito en la historia de la exportación española, o sea, que en un año en una comunidad como la valenciana el número de empresas exportadoras se haya incrementado casi un 15% es un hito. Eso no había ocurrido en toda la historia de la exportación de esta región. Pero es verdad que de esas 18.000, tenéis ahí el dato, tan solo casi 6.000 empresas lo están haciendo de forma regular. ¿Qué significa? Que han estado exportando durante los últimos cuatro años de forma continuada. ¿Cuál es el reto para nosotros? ¿Cuál es el reto para todas las instituciones? Que esas 12.000 empresas que están exportando de manera ocasional se conviertan en exportadoras regulares. Pero es que luego tenemos entre esas 18.000, nos quedan 30.000 empresas que en estos momentos aún tendrían capacidad para empezar a exportar. Con lo cual yo creo que aquí los esfuerzos de todas las administraciones, de todos los agentes, de todas las instituciones que estamos implicados tiene que ser el máximo para llegar a ese target de 40.000 empresas y que todas esas empresas no solo lo hagan de forma ocasional sino que lo hagan de manera consolidada. Hay dos tendencias más que os he comentado. Una, la diversificación de sectores y otra, la diversificación de mercados. Como os he comentado antes en el mapa que hemos visto, realmente el reto está en ir donde está el crecimiento. Ahora mismo en Europa no está el crecimiento. En Europa antes dependíamos el 70% de nuestras exportaciones, más del 70 al 75 iba a la Unión Europea. En estos momentos nuestra dependencia de la Unión Europea se ha reducido. Estamos en un 63% de exportaciones a la Unión Europea y estamos incrementando en tasas del 20% otros mercados, mercados emergentes. Pero es verdad que países, mercados emergentes como los BRICS o Latinoamérica, Asia, están creciendo a una media de un 6%. Es verdad que se han contraído, se ha contraído el crecimiento debido a la contracción del comercio mundial como se ha dicho antes anteriormente. Estados Unidos está creciendo a un 2%, igual crece un poquito más. Japón por debajo del 2% pero es que la Unión Europea, digamos que las previsiones están en torno a un 1,3% con lo cual tenemos que ir a aquellos países donde realmente esté el crecimiento. Y es verdad que los incrementos de exportación de aquí de la comunidad valenciana a esos nuevos mercados emergentes están creciendo en torno a un 20% y esos son datos buenos. Otro dato bueno, que es una tendencia que también nos confirma que estamos un poco en la línea positiva, es la diversificación de sectores. La comunidad valenciana ha tenido un patrón diversificado, solamente equiparado al de Cataluña, donde prácticamente exportamos de todo. Exportamos alimentación, automóviles, exportamos tecnología media-alta, exportamos materias primas, exportamos frutas, hortalizas, sector primario. Exportamos prácticamente de todo y es un sector que compartimos en España solo con Cataluña. Bueno, pues en estos momentos el incremento de productos de tecnología media-alta en cuanto a exportación, estamos hablando de crecimientos de aproximadamente un 45% en estos últimos tres años. Y las exportaciones de maquinaria, de bienes industriales, se han equiparado ya en estos últimos tres años con las exportaciones de manufactura, que digamos que era un poco la base de nuestra exportación tradicional durante prácticamente todo el siglo pasado, del siglo XX, principio del siglo actual. Bueno, pues esas tres tendencias son las que además, las que entendemos nosotros que, bueno, pues pueden aportar y están aportando a lo que tiene que ser ya un posible crecimiento de nuestra economía. Y eran datos rápidos que os he dado, pero que quería aportarlos porque de ahí un poco la importancia que nosotros le estamos dando realmente en estos momentos al sector exterior. Como IBEX, ¿qué hacemos? ¿En qué os podemos apoyar? Pues realmente hacemos muchas cosas, pero quiero que os quedéis con tres ideas fundamentales. Os podemos ayudar a definir vuestra estrategia desde la empresa que no estáis exportando a la empresa que estáis iniciándose en la exportación, a aquella que ya estáis en el mercado internacional. Y luego estamos en una serie de mercados donde os podemos prestar una serie ya de servicios muy operativos en función de lo que vosotros necesitéis. Tenemos también todo un plan de actividades que os podéis, que os ofreceremos para el año 2013 y que podéis aprovecharos de ellos. Y luego un apoyo económico a través de líneas de subvención que, como ha dicho antes Germán, para el año que viene están ya dotadas en el presupuesto de la Generalitat. Y bueno, supone un incremento en cuanto a ayudas directas a empresa. Hemos reducido mucho lo que es el presupuesto de IBEX en cuanto a estructura. Ahí los ajustes del sector público están siendo brutales y a nosotros obviamente también nos afecta. Pero sí que somos el único departamento de la Generalitat que ha incrementado el presupuesto para lo que es ayuda directa a empresa en internacionalización. En el día de hoy, porque el erario público autonómico está como está, pues igual dentro de tres meses estamos hablando de otra cosa. Pero en el día de hoy consignado en presupuestos tenemos un 18% más de presupuesto con respecto al año pasado. Bueno, con respecto a este año 2012. En cuanto a estrategia, lo fundamental que podéis obtener de nosotros es que os ayudemos a definir esa hoja de ruta. Para aquellas empresas que estáis empezando, comentaros que para la semana que viene tenemos diseñados una serie de talleres de iniciación donde os juntamos entre 8 y 10 empresas que estáis empezando durante dos jornadas, dos mañanas. En Valencia ya hemos hecho dos sesiones, en Alicante las hacemos la semana que viene, el martes y el jueves, si alguno os interesa, pues nos podéis llamar a partir de mañana y preguntar por estos talleres de iniciación o meteros en la página web y os podéis apuntar online. Vamos a hacer dos sesiones al mes y ahora en el mes de noviembre las haremos aquí en Alicante. Para empresas que estáis empezando, van a estar técnicos de mi área con vosotros, un poco, bueno, pues dándoos la información, pero trabajando muy con vosotros la problemática de cada una de las empresas y lo que necesitáis de una forma interactiva, de forma que también las experiencias de uno pues las podéis compartir con el resto. Estamos con ICEX también en el programa ICEX Next, para el año que viene vamos a aportar una ayuda adicional al programa que ya se ha comentado con anterioridad. Y luego diseñamos toda una serie de jornadas con temáticas muy específicas, aquí estamos en Alicante viniendo un par de veces al mes con jornadas muy específicas que entendemos que pueden aportaros mucha información de valor añadido, con lo cual ahí, aquellos que no estéis en nuestra base de datos, mandarnos la información y os mantendremos informados. Y luego, bueno, pues para temas ya más específicos, necesidades específicas que tengáis, empresas que ya estáis en el mercado exterior, pues desde deficiencias que tengáis en vuestro diseño de marketing digital, temas relacionados con una posible inversión en el exterior, temas que necesitéis apoyo en relación con vuestra estrategia, os vamos a ayudar. Voy a pasar estas diapositivas de por qué exportar, porque yo creo que en el día de hoy ya se os ha dicho, pero en estos talleres que os comento de iniciación, que tendremos en Alicante la semana que viene, lo que vamos a hacer es reflexionar junto con vosotros sobre aquellos aspectos que entendemos que vosotros tenéis primero que haceros ese diagnóstico. Y os vamos un poco a ayudar a hacer ese diagnóstico in situ durante estas dos sesiones, con estas reflexiones previas y luego aparte, bueno, pues ya toda una serie de pasos y un poco revisando todos los aspectos que requiere todo un proceso de internacionalización. Esta es nuestra página web, www.ibex.es, para quien no lo conozcáis, yo os invito a que entréis. Como ha dicho antes Germán, tenemos a vuestra disposición muchísima información, tanto del apoyo que os podemos facilitar, como a nivel de información de mercado. Igual estoy, la verdad es que me he puesto aquí en medio y estoy tapando mucha información. Apoyo operativo, que os comentaba, os he comentado el apoyo estratégico, el apoyo operativo a través de nuestra red exterior. Nosotros tenemos en estos momentos una red exterior en países que para nosotros son mercados estratégicos, teníamos una red de 28 oficinas, la hemos reducido a 15, precisamente por ese ahorro de costes de estructura que en este momento nos exige la reducción del sector público, pero bueno, digamos que nos hemos quedado en aquellos mercados que entendemos que la empresa en la comunidad valenciana nos está exigiendo. Estamos en Estados Unidos, estamos en México, estamos en Chile, en Brasil, estamos en Reino Unido y en Alemania, en la Unión Europea, estamos en Rusia, mantenemos presencia en el Magreb, Marruecos, Argelia, estamos en la zona del Golfo, en Emiratos Árabes, en Dubái, desde donde tocamos Arabia Saudí, Qatar, Abu Dhabi, estamos en la India, en Nova Delhi, en China, en Shanghái y en Varsovia. El resto de puntos que veis se cierran en este próximo mes y un poco de lo que se trata es de ajustar estructura en cuanto a reducir al máximo los costes de estructura actuales y para el año que viene mantendremos colaboraciones más flexibles en mercados donde nos estáis pidiendo apoyo, como puedan ser en Perú, Perú, Colombia, en Turquía también, vamos a ir y en mercados africanos, en África Subsahariana, donde los crecimientos son importantes y nos estáis pidiendo también apoyo. ¿Qué tipo de apoyos ofrecemos? Un apoyo muy operativo, desde aquella empresa que quiere buscar un distribuidor, que quiere buscar un socio comercial, un socio productivo, que necesita hacer un sondeo de las posibilidades de su producto, que necesita un despacho de abogados para constituir una sociedad en el mercado de destino, cualquier tema, cualquier problemática que os surja en vuestra gestión comercial en esos mercados, nosotros os lo podemos facilitar. Uno de los servicios que más nos está reclamando ahora aquellas empresas que estáis iniciando es el IBEX Sondea, que no se ve, porque está en un colorcito muy clarito y veo que no se ve, con este servicio de IBEX Sondea en tres semanas nos comprometemos a daros una información muy de campo de las posibilidades reales de vuestro producto en destino y a las tres semanas vosotros tenéis un informe y una entrevista por videoconferencia con nuestro delegado en el país que os ha hecho ese trabajo de campo con el que podéis contrastar la información de las posibilidades reales de vuestro producto y quién se ha interesado ya por el producto o servicio que vosotros estáis ofreciendo. Es un servicio muy básico, muy de campo, pero es muy operativo y en estos momentos tenemos un nivel de demanda de IBEX Sondea brutal en todos los puntos de la red exterior en los que estamos, pero luego lo que tenéis aquí en la pantalla, desde buscaros aliados estratégicos, importadores, organizaros una agenda de contactos, es el segundo servicio más solicitado, el que la empresa que se desplaza por primera vez a un país no vaya a ciegas o pierda un tiempo y unos recursos de los que la empresa carece en estos momentos. Nosotros os hacemos todo el trabajo previo de identificación de esos contactos y os acompañamos durante los dos o tres días que estáis en el país para entrevistaros con aquellos contactos que nosotros previamente ya hemos hecho en vuestro nombre. Y bueno, luego ya pues toda una serie de servicios y como os comento, digamos que lo que queremos es ser un poco vuestro, es como si tuvierais una oficina vuestra en el país de destino, lo que vosotros nos pidáis podemos y seamos capaces de ofreceroslo de forma también muy personalizada. En estos momentos en los que además los recursos son muy limitados, estamos colaborando muy estrechamente con el resto de instituciones, con el ICEF donde estamos integrándonos en sus oficinas, en países donde no estamos, estamos apoyándonos con todas las oficinas de las embajadas y con todas las instituciones a nivel financiero, con todas las instituciones que están apoyando la presencia de empresas españolas en el exterior. Como os comentaba, el plan de promoción, que son actividades que ofrecemos prácticamente en todos los países de destino, misiones comerciales, participación en ferias, etc. Lo publicaremos en dos o tres semanas, estará publicado en nuestra página web, pues para aquellas empresas que queráis prospectar por primera vez un mercado y queráis aprovecharos de este tipo de actividades que además tienen una subvención en cuanto a bolsa de viaje, etc. Estamos haciendo mucho hincapié en las líneas de financiación con acuerdos específicos con instituciones financieras estatales, con ENISA que ha estado esta mañana, el que os habrá hablado de los préstamos participativos, en el que no solamente están financiando empresas para proyectos de innovación, sino empresas que tengan proyectos de ampliación de actividad o de ampliación de mercados, están también entrando con préstamos participativos, en función también del tipo de empresa que seáis, imagino que ya esta mañana os habrán explicado todo el detalle, y COFIDES, que también lo ha explicado antes Luis, para proyectos de inversión en el exterior. Lo que hacemos desde IBEX es, obviamente, difundir esa información, la cuota de mercado, para que os hagáis una idea, de ENISA en la Comunidad Valenciana solo del 5%, del grueso de préstamos participativos que ofrece ENISA a las empresas españolas, solo el 5% se queda en la Comunidad Valenciana, y la idea es que esa financiación llegue al máximo número de empresas aquí en nuestra comunidad. Nosotros no solamente vamos a difundir estos préstamos participativos, esta información, sino que además vamos a ser un poco el filtro, a cualquier empresa que tenga un proyecto que nos lo pueda presentar a nosotros, sin necesidad de irse a Madrid o de hablar con la gente de ENISA Madrid. Habla con nosotros, nosotros evaluamos el proyecto, y se lo facilitamos al técnico de ENISA, en el caso de que encaje o sea elegible para ENISA, o que encaje en la financiación que ofrece COFIDES, eso ya para proyectos de inversión en el exterior, que incorporen activos fijos para una financiación a medio o largo plazo. Ahí es donde entra COFIDES, y ahí es donde entramos nosotros también a evaluar el proyecto, y ver si es o no elegible por esta institución. Para el año que viene, tenemos tres líneas de subvención, una para empresas de acceso a nuevos mercados, para promoción exterior, ferias, misiones comerciales, promoción de marca, planes de marketing a nivel internacional, y la tercera de expansión para aquellas empresas con proyectos de implantación en el exterior, no necesariamente productiva, fundamentalmente establecimiento de filiales en el exterior, y todos los gastos de primer establecimiento de cualquier proyecto que tengáis para implantaros fuera. Digamos que ese es un poco el resumen de los gastos que contemplamos en estas órdenes, y luego os he puesto tres ejemplos de tres empresas que hace muy poquito que colaboran con nosotros, no sé si se ve, pero también para que os hagáis más o menos una idea de qué tipo de colaboración nos podemos ofrecer. En el primer caso, una empresa de diseño y desarrollo de páginas web aplicadas a dispositivos móviles, vinieron por primera vez a nosotros el año pasado, para que les hiciéramos una búsqueda de distribuidores en Brasil, Chile y Emiratos. Les hicimos esa búsqueda de distribuidores, en estos momentos tienen presencia en Latinoamérica, fundamentalmente a través de los distribuidores que les identificamos nosotros, este año han hecho a principios de año un viaje de prospección a Nueva York que les hemos organizado desde la oficina nuestra, y cuentan ya con una filial en Estados Unidos apoyados por nosotros, se ubicaron principalmente durante los primeros meses en nuestra propia oficina, tenemos determinadas oficinas que cuentan con despachos para empresas, en el caso de Nueva York es una de ellas, y eso les ha permitido constituir la filial en Estados Unidos. Al ser una empresa de base tecnológica, con un componente claro, de componente digital, para ellos era fundamental el estar, digamos esa internacionalización rápida, porque realmente nacen prácticamente globales este tipo de empresas. Una empresa del sector químico, una startup que se crea en el año 2010, que se crea ya directamente compitiendo con multinacionales, nos piden un tutor, o sea una persona del IBEX, que les hace esa hoja de ruta de la que os estaba comentando el año pasado, y él ese mismo año de la mano del tutor, nos solicitan también que les busquemos en Brasil, en México y en Dubái, pero para el mercado de Abu Dhabi y Qatar. Les organizamos un viaje de prospección a Marruecos, a través de la oficina de IBEX Casablanca, y en estos momentos están ya con distribuidores en estos países, y para este año 2012, su estrategia pasa por los mercados de la Unión Europea, y estamos con ellos facilitándoles esas agendas de contactos. Y un tercer caso, el sector sociosanitario, es una spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia, hicieron junto con el IBEX, las cámaras y nosotros el programa PIPE, que ya no existe el programa PIPE, ha pasado a ser el IBEX Next, que os hemos comentado durante esta jornada. Nos pidieron un sondeo a través de la oficina de Varsovia, en Polonia, el año pasado hicieron varios viajes de prospección, a Emiratos y a Alemania, y nos pidieron un sondeo en México. Bueno, en estos países, en estos momentos, está operando ya esta empresa, y en este año 2012 nos han solicitado un apoyo. Nosotros, desde la oficina de IBEX Nueva York, hacemos el registro para empresas del sector agroalimentario y para empresas del sector sociosanitario, ante el Food and Drug Administration, ante el FDA, cualquier empresa que quiera exportar o que quiera simplemente enviar muestras de estos sectores, necesita pasar por el registro, y nosotros, como IBEX Nueva York, somos agente ante la Administración americana para poder facilitaros ese registro. Se lo hemos hecho y nos han pedido ayudas dentro de lo que son las subvenciones para las certificaciones internacionales que han tenido que hacer al segundo sector que, evidentemente, necesita de estas certificaciones. Y en estos momentos les estamos haciendo un IBEX sondea en Casa Blanca. Bueno, pues, simplemente, tres ejemplos de tres empresas que han empezado a colaborar hace muy poquito con nosotros, de sectores nuevos, os podría hablar de empresas del sector del mueble, del calzado, de... Pero, bueno, estos son sectores quizá más novedosos dentro de la estrategia de incorporar nuevos sectores a la internacionalización y que, bueno, que un poco os pueden servir de guía para ver qué cosas os podemos ofrecer. Simplemente, por mi parte, nada más. He intentado ir lo más rápida posible para no aburriros y a las horas en las que estamos ponerme a vuestra disposición. Tengo tarjetas para los que queráis. A partir de mañana me podéis llamar y cuando queráis nos vemos, nos sentamos, vemos a ver qué necesitáis y nos ponemos a trabajar. Muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta... Aplausos 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 Aplausos